La cercanía de la celebración por el Día de los Santos anticipa los trabajos de limpieza y mantenimiento que se efectúan en el Campo Santo Sausalino. Según César Rojas, alcalde de Sausal, el último fenómeno natural ocasionó daños en la infraestructura que poco a poco se van mejorando. El cementerio ha sido también golpeado por el fenómeno del niño, que se cae unas paredes. Y nosotros hemos comenzado ya en la limpieza, en el pintado y también vamos a colocar dos puntos de agua más para que la gente el día de mañana, que ya comienza a llegar, se pueda llenar su agüita. Vamos a poner el personal también que está a disposición de la municipalidad para que ellos puedan apoyar. Y lo que es más, decirle a todos los amigos que vienen al pueblo de Sausal, siempre visitar a sus seres queridos, de que, bueno, nosotros tratamos de hacer bien las cosas, tratamos de que el cementerio en esta oportunidad no se mantenga limpio, se mantenga ordenado. Y si hay alguna deficiencia, también pedir también las disculpas del caso, porque nosotros somos una institución que no contamos con un presupuesto directamente del Estado. Somos un centro poblado que vivimos solamente los recursos, nada más, ¿no? ¿La ubicación de ellos? Bueno, en eso estamos coordinando el tema con algunos clientes de mercado para poder nosotros tener que coordinar. Anunció además el corte del servicio de agua para los moradores, que deberán tomar las precauciones para el temporal desabastecimiento el próximo 1 de noviembre. Bueno, nosotros los días lunes, miércoles y viernes dotamos agua a Alto Perú. Bueno, y en este caso el día de miércoles es un día feriado. Nosotros ya hemos comunicado a la población que el día de miércoles no va a haber agua, descanso tienen los señores también, que merecen un descanso durante el año. Y bueno, no va a haber agua ni tampoco servicios de baja policía. Por esos días, porque el año de la policía tiene un servicio es lunes, miércoles y viernes. Entonces, yo hemos primado acá para que esos días descansen y continúe ya el día viernes con el servicio que va a continuar con toda normalidad.